Bueno, pues ahora sí que me dicen que ya somos trending topic. Ahora sí, pero en todo Madrid... No, 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 perdona. Esto ya es una cosa nacional. Atocha y retiro. Esto ya es una cosa nacional y vamos a por la mundial. Para todos aquellos que nos estéis viendo, comentarios, fotos, selfies, en fin, todo lo que se os ocurra, ya sabéis, con el hashtag Premios20. Blobs. Blob, blob. Bueno, vamos a hablar de cine, del séptimo arte. ¿Cuál es la última película que has visto que te haya gustado así? Uf, Titanic. Titanic. Yo quiero ver la última de Yisbon y me vas a decir, ¿eres muy superficial? Sí, soy rubio. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy aquí por mi cuerpo, ya sabéis. Bueno, pues vamos a hablar de información, de recomendaciones, de la historia del cine, de estrenos. Y la verdad que el séptimo arte se les da más que bien, no, requete bien a nuestros tres finalistas. Categoría Cinemanía. Los finalistas son... Oriental Paradiso. Que Kubrick nos perdone. 35 milímetros. Y el ganador es... 35 milímetros, entrega Carlos Marañón, director de Cinemanía. Recoge el premio Alejandro Grimm. Mira, ya que estamos... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Mientras llega, te voy a decir que nos recomiendas una película para ver este puente. Pues la James Bond está estupenda, vamos. Ah, como has acertado, es que te lo sabías. Es un final de saga con... ¿Lo has visto ya? Enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Pues, nada, dile al ganador que eso, que felicidades. ¿Qué tenía que hacer hoy, que no ha podido venir? Pues está en Sevilla y no ha podido venir por razones de trabajo y tal. Y, nada, bueno, pues unas palabras. Animaros a todos, ahora que las restricciones ya no están tan duras, a ir al cine. Y, sobre todo, apoyar el cine español, que ayer fue el primer día del cine español de la historia. Que lo apoyéis, que vayáis al cine. Y, nada, y dedicarle esto a toda la gente que forma parte del blog, que no ha podido venir hoy, que lleva ya muchos años. Y, nada, más a título personal, sobre todo a mi novia, que siempre le paso las... Pero escucha, escucha, escucha. Estás aquí aprovechando para quedar con tu novia bien, pero tú no eres el que ha ganado el premio, claro. No, 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 evidentemente. Pero, nada, que ya me lees siempre la sentada. ¿Has venido con tu novia? No. Ah. Ah. Y nada. Te estará viendo para quedar bien. Lo gana mi amigo, pero yo me llevo la gloria. Pues eso, que vayáis al cine y que la cultura es segura, 100%. Muchísimas gracias. Buena legato. Enhorabuena por ese blog que es maravilloso.